Por estos días, la banda argentina Skyrock Los Caligaris inicia la celebración de su aniversario número 25. En esta conversación, su baterista Raúl Sencillés nos cuenta un poco acerca de la trayectoria de la banda, sus más recientes lanzamientos, su próximo disco y lo que será la gira 20 Circo, como parte de la conmemoración de este primer cuarto de siglo. La verdad que una alegría escuchar ese acento colombiano que tantos recuerdos nos trae. No estuvimos hace mucho tiempo en Colombia. Creo que la última vez, y fue como bien vos decías, el show que se improvisó de alguna manera ahí en la media torta, un lugar que ya habíamos tocado anteriormente. Y que, bueno, esta gira tuvo muchas cosas especiales más allá del show. Hacía mucho tiempo que no regresábamos a Colombia, un lugar donde tenemos un montón de amigas, un montón de amigos, un montón de gente que nos hace el aguante todo el tiempo a través de las redes sociales, porque hoy por hoy estamos distantes, pero estas tecnologías nos acercan. Y acá nos encontramos en un año muy especial para los caligaris, porque volvemos al ruedo, volvemos a la ruta, volvemos a los escenarios. Y vamos a festejar nada más y nada menos que 25 años las bodas de plata del grupo, el cuarto de siglo de la banda, de aquella primera vez que subimos un escenario, allá lejos y hace tiempo, el 24 de agosto de 1997, donde por supuesto que subimos a un escenario que era un escenario muy especial, porque era las fiestas patronales del barrio al cual nosotros pertenecíamos, del colegio al cual estudiábamos. Y bueno, fue como un hobby, como un divertimento como empezamos. Recién hablábamos un poco de fútbol, jugábamos al fútbol en los tiempos libres, pero no corríamos la suerte que está corriendo la selección argentina. Nosotros perdíamos todo el tiempo. Yo siempre decía que somos un equipo de a cero, porque siempre perdíamos. Tres a cero, cuatro a cero, cinco a cero. Y bueno, surgió la idea de inventar un grupo, de que ese grupo lleve el estandarte de divertir hasta el final, como el payaso que le da origen y nombre también a la banda, Caligari. Y bueno, hoy nos encontramos palpitando los festejos de los 25 años de la banda, con un montón de situaciones que tienen que ver con esas celebraciones, como la preparación de un disco, que el disco físico saldrá a la luz a mediados de este año. Ya tuvo dos cortes, que uno fue Quiero Cumbia, que fue la primera canción, que salió en noviembre del año pasado, fines de noviembre del año pasado, con la participación de Código, que es uno de los freestyler más reconocidos de Argentina, que tuvimos la suerte de invitarlo y aceptó, se sumó al sonido de Quiero Cumbia. Y bueno, ahora presentando Con Voz, que es una canción que teníamos de hace mucho tiempo y que no le encontrábamos la vuelta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hasta que apareció Eduardo Cabra, ex visitante de Calle 13, quien produjo la canción, viajó hasta Córdoba, grabamos Con Voz y otras más, que ya irán en el disco y ya las escucharán cuando salga el disco. Pero bueno, la verdad que muy felices con el resultado de Con Voz, que es una canción, como te digo, era vieja, pero bueno, es una novedad porque es inédita para nuestro público, vieja era para nosotros, tenía otro ritmo quizá, y Eduardo le imprimió un poco más de sabor centroamericano, y como en un momento de la canción dice, cantando canciones de los Beatles, dijo el estribillo tiene que hacer alusión a las canciones de los Beatles, y bueno, tiene un ritmo más beat, más Ringo Star, y bueno, hicimos las veces de instrumentos nosotros para que la canción haya quedado como quedó, y la verdad que a una semana de haber salido el videoclip y a muy poquitos días desde que se estrenó, está teniendo muy buenas respuestas por parte de nuestro público y de aquella gente que la encuentra a la canción y se divierte con nuestra música. Los Caligaris publicarán un nuevo trabajo discográfico a mediados de agosto, del cual hacen parte los cortes Quiero Cumbia y Con Voz. Contó con la colaboración de varios reconocidos productores de la escena del rock latinoamericano, con los que lograron encontrar el sonido perfecto para este disco en celebración de sus 25 años. Bueno, el disco pareciera curioso, pero una de las cosas particulares que tiene es que tiene varios productores. Yo digo que tiene más productores que discos, porque con Eduardo trabajamos con Voz y otras canciones más, con Camilo Lara de México trabajamos Quiero Cumbia y otra canción más, y después también está Nico Cotton, que es un productor muy reconocido de la escena del rock nacional en estos momentos en Argentina, que también trabajamos otras canciones, y Mariano Francecelli y Martín Lamosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes, que con ellos ya venimos trabajando desde nuestro tercer disco. Y bueno, ya son como los padrinos artísticos de la banda, también trabajamos otras canciones. Y el disco sí va a salir, no sé si justamente para el 24 de agosto. La idea es eso, celebrar el aniversario de la banda con el disco, con los shows, que por supuesto vamos a dar acá en Argentina, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, bueno, y seguramente algún que otro país más que me estoy olvidando en este momento. Pero la verdad que, además de eso, también estamos preparando una especie de documental donde vamos a contar la historia, pero no nosotros, sino la gente que nos acompaña hace mucho tiempo, que son los principales protagonistas. Y bueno, alguna que otra sorpresa más. Creo que eso un poco nos quedó de la pandemia, ¿no? El hecho de aprovechar las plataformas digitales, las redes sociales, como para comunicar y como para seguir mostrando el presente de la banda, que por suerte tenemos muchísimas cosas por delante y muchísimas ganas de seguir haciendo esto, que es Los Caligaris. ¿Qué tiene de diferente este disco respecto a los anteriores o específicamente más a los primeros de Los Caligaris? Mira, estamos como en una eterna búsqueda de encontrar sonidos y de amalgamarlo con nuestra propuesta. Consideramos que Los Caligaris es una banda no solamente para escucharla, sino también para verla en vivo. En este disco tratamos de conjugar eso, ¿no? Si bien cada canción tiene su historia, su música, su melodía, su letra, el disco es bastante conceptual a pesar de haber trabajado con distintos productores. Lo que pasa es que también considerábamos que así como los shows de Los Caligaris tienen distintos matices, queríamos lograr también en este disco que cada canción tenga el productor que necesite la canción. Y creo que es un disco que de alguna manera refleja el presente que estamos viviendo, que por suerte es bastante vertiginoso y bastante positivo porque tenemos, como te digo, muchos proyectos y el disco de alguna manera va a mostrar ese presente de la banda, ¿no? Con canciones que tienen que ver con el baile, con el salto, pero también hay canciones más tranquilas. No quiero adelantar mucho, pero es como que son muchas sorpresas y es como que todo tiene un hilo conductor, que por supuesto son Los Caligaris, pero que también tiene que ver mucho con nuestro público. Así que estamos, bueno, diseñando muy minuciosamente cada detalle de lo que va a ser el disco y por supuesto el concierto para los festejos de los 25 años de la banda. Para celebrar por todo lo alto este aniversario, la banda ya tiene las maletas listas para iniciar su gira 20 Circo, nombre alusivo a los 25 años del circo de Los Caligaris. Ya se han incluido dos fechas en Colombia para el mes de octubre y adicionalmente, el autodenominado Show Más Feliz del Mundo también estará en otras ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y España. En el mes de agosto hacemos 11, 12, 18 y 19 de agosto auditorios nacionales en Ciudad de México que me atrevería a decir que ya están los cuatro agotados. Si quedan, quedan muy pocas entradas del 19, que es la última fecha. Después de ahí nos vamos al Caribe mexicano que tenemos una presentación y de paso vamos a tomar un poquito de sol que nos va a venir bien y nos hace falta un poco de vitamina D y después de ahí nos vamos a Texas donde vamos a tocar en Houston, en San Antonio y en varios lugares más que en este momento no recuerdo pero volvemos a Texas después de casi tres años que no andábamos por allá y después de la gira de Estados Unidos directamente de Estados Unidos saltamos a España donde vamos a tocar por Zaragoza, Madrid, Barcelona y Valencia. Al término de esa gira de España ya estamos en septiembre el 17 de septiembre tocamos los 25 de los Caligaris en Tecnópolis en Ciudad de Buenos Aires en Capital Federal y bueno, después por supuesto iremos a Colombia regresamos a México para tocar en octubre también en Guadalajara, en Monterrey en las distintas ciudades que en agosto no vamos a hacer porque solo hacemos los cuatro auditorios nacionales de Ciudad de México y bueno, después seguramente Costa Rica, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia que no tengo puntuales las fechas porque todavía no están confirmadas pero sí sé que vamos a ir por todos esos lugares porque es el compromiso que hemos asumido y por supuesto que queremos festejar con toda esa familia que nos acompaña desde hace 25 años o un poco menos también porque hay mucha gente que se va sumando a esta gran familia que es nueva, ¿no? Haciendo alusión a la pandemia después del aislamiento y después de superar casi dos años creo yo lejos de los escenarios ¿qué crees que cambió en la mentalidad y en el trabajo de los Caligaris después de vivir una temporada como esta pues que nadie se espera? Yo creo que la pandemia nos hizo aprender mucho y nos hizo también incorporar otras formas de comunicación otras metodologías de trabajo creo que esto de tener la posibilidad de hacer entrevistas reuniones a través de la virtualidad que ojo no es algo que elija si vos me decís un show streaming o uno con gente en vivo por supuesto si vos decís una nota en vivo o virtual por supuesto que siempre el vivo el hecho de mirarnos cara a cara de estar frente a frente tiene otras emociones pero bueno creo que también nos enseñó que podemos conectarnos de otra forma hace tiempo que este mundo globalizado en el cual nos encontramos nos permite eso las plataformas digitales también como una nueva herramienta para escuchar música por decir no sé Spotify Amazon Deezer bueno Apple Music por nombrar pero creo que a nosotros los músicos de alguna manera nos sirve como para para mostrar también lo que hacemos y creo que es una herramienta que está al servicio nuestro y tenemos que aprovecharla como tal eso creo que como positivo de la pandemia me parece que que es eso no solamente a los artistas le da la posibilidad sino a todo el mundo de poderse relacionar de poder interactuar y de poder compartir lo que uno hace las redes sociales también tienen mucho de eso 25 años de carrera cientos de conciertos y miles de kilómetros recorridos en Latinoamérica los han hecho conscientes de la problemática social que vive la región y a la que no son ajenos en el pasado mes de mayo junto a integrantes de los auténticos decadentes enviaron un mensaje al público colombiano apoyando la necesidad de un cambio con motivo de las elecciones presidenciales que se aproximaban tenemos muchísima gente querida por allá y sabemos de las situaciones que por ahí se viven en Latinoamérica en general porque lo que pasa en Colombia también pasa en Argentina en México y en Chile y en otros lugares también y bueno creo que la música es un poco eso que sea el camino como para para generar alegría sonrisas y bueno tratar de mejorar este bendito planeta que que pareciera que el mismo hombre lo va destruyendo pero bueno le vamos a dar batalla para que como decía mi abuelo en el circo mientras exista un niño el circo no morirá jamás en el circo no morirá jamás